Este fue el ambiente que el sábado noche se vivió en el Hotel Amaragua de Torremolinos. La hermandad de marineros Virgen del Carmen de la Carigüela celebró su cena anual, a la que acudió el alcalde del municipio, José Ortiz, y la Corporación Municipal, además de numerosos hermanos de esta hermandad de Torremolinos. El objetivo principal, la hermandad entre ellos, una jornada de cofraternización, distendida y entre amigos, amigos muchos de ellos desde los comienzos de la hermandad del Carmen. ¡Suscríbete al canal! En primer lugar, todos ellos disfrutaron de un cóctel de bienvenida en los jardines del hotel, para posteriormente pasar al salón y disfrutar de la cena. ¡Suscríbete al canal! Sí, pues un añito más, no se puede perder esta tradición, la cena anual de la hermandad. Hay personas que realmente están esperando este momento, porque, claro, nosotros hacemos muchos tipos de eventos durante el año, pero esto ya es una cena más consolidada, más clásica, con un buen menú, un buen sitio y la verdad que se hace esperar. ¿Para qué sirve esta cena? Porque, bueno, son todos los invitados de la hermandad, ¿verdad? Supongo que para hablar entre ellos, para comentar cosas relacionadas con lo vuestro, ¿no? Con eso que os une. Claro, realmente es eso, es una cena de hermandad, de hermanamiento, de acercamiento, tanto a Junta Directiva como a los hermanos, y siempre, pues bueno, pues sirve para divertirse, para hacer una buena noche, una buena velada, después hay sorteitos, va a haber una actuación en directo durante la cena, hemos cambiado un poquito, siempre se hace una actuación al final, y esta vez va a haber música en directo durante la cena, y bueno, aquí muchas veces, como ya podéis ver, pues nos sirve para presentar algunos proyectos, de los cuales hoy va a ser uno de ellos, independientemente de los que presentamos en el Día del Carmen. Bueno, cuéntanos, háblanos de esos proyectos nuevos de la hermandad. Bueno, esos proyectos nuevos me gustaría que después los voy a ir a ir. La verdad que es un proyecto que estaba dentro de todo lo que queríamos acaparar en estos cuatro años, y se va a hacer realidad, se va a hacer realidad, porque yo sé que con la ayuda de los hermanos y del pueblo, y del trabajo de todo, pues ya veréis, ya veréis que es una preciosidad, y no os puedo decir más hasta después. ¿Cuánta gente va a acudir a esta cena? Pues mira, aproximadamente tenemos calculado unas 150, 160 personas, dependiendo de los años, un año pilla a X personas fuera de viaje, otro intentamos siempre cuadrar lo mejor posible, porque al fin y al cabo casi siempre son las mismas personas, pero bueno, unos años una cifra arriba, otra cifra abajo, pero lo importante es para lo que lo hacemos. Muy bien, pues muchísimas gracias. A vosotros siempre. Tras el saludo y la bienvenida a los presentes por parte del hermano mayor y miembros de la directiva, se descubrió toda una novedad y sorpresa para la hermandad, el proyecto del nuevo retablo que cuando esté terminado lucirá a la entrada de la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de la Carigüela. La noche continuó con música en directo y la tradicional rifa de regalos, toda una velada de la que los presentes disfrutaron.